...vuelve escena con su trabajo titulado Girl Who Got Away. Ya comienzan los balances en el cine. Este es el tráiler más visto en YouTube este 2012. El caballero de la noche haciende fue el tráiler de una película más visto de todo el 2012 con más de 26 millones de reproducciones. Le siguió Skyfall y Death. Terminamos con un adelanto cinematográfico. Kendra. ¿Cuál? ¿Cuál?